Romeo y Julieta cristal de pensamiento, ahora lo entiendo, fue mi ilusión la que vio tu reflejo, solo puedo quedarme bajo el cerezo, esperando un rayo de sol entre las ramas, que refleje tu sonrisa, tu mirada, para verte un instante, acariciar en el aire tu cara, sensible al oído, solo bellas palabras, te digo adiós mi Romeo, suspirando en mi tristeza, prometiéndole a la luna que cuidaré de tus estrellas, y en la distancia, imaginarte feliz, te digo adiós amor mío, sentada en el bosque, frondoso y fresco, sola, y casa y dormida, veo a lo lejos tu reflejo. ¡Gracias!